Vaya copien esto muchachos La fuerza de la luz solar Sin batería, mira Cable directo a este motor Tengo la placa a tapar Con esta tabla redonda Yo la voy a quitarla ahora Miren la fuerza que tiene la luz solar Mirenla ahí Sin interruptor, sin batería Vieron Mira, les voy a demostrar, miren el motor Miren la placa que la voy a tapar ¿Sabes? Ahora la voy a quitar Motor Que necesita 24 voltios De potencia Todo el mundo conoce este motor Mira la placa Pequeña, chiquita Ella da unos 20 voltios Con poco amperaje Pero ese poco amperaje Está moviendo este motor Le voy a volver a poner la La tapa para que vean Como se para Ya ven Ahora ven como va a volver a acionarse Si existe la energía infinita Si está en el ambiente Y no se necesitan tantas baterías Ni tanta gasolina Se está yendo el sol Y mira como se afloja ¿Ve? Mira Porque la nube Lo está tapando ¿No ves? Aún así todavía sigue funcionando Ahí los dejo Con sus conclusiones Al poco sol Se bajó Cuando salga el sol De nuevo fuerte Vuelve a prenderse fuertemente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!